No sé si quieren hacer algunas notas individuales, pero mañana ordenada, lo más ordenada posible. Bueno, buenas noches. Antes que nada, gracias por venir. Felicitar a los ganadores, a Gustavo Valdés, al vicepresidente de Nuevo Leal. Este triunfo les va a dar una fuerte capacidad muy pronta, una fuerte energía para generar los cambios de la provincia. Creo que hoy hay consenso que el primer cambio que necesitaba en la provincia es cambiar el sistema electoral. Hoy había diferencias en las redes sociales, pero la única unanimidad que había era que eso era una aberración al sistema democrático. Los felicito. Vamos a acompañar en todos estos cambios que proponen y que por ahí no lo encontraban en el consenso político. Ahora no hay más excusas. Nosotros los vamos a acompañar en esto. A partir del día de diciembre, hacer las transformaciones de tercera generación que conlleva la democracia. Y cuando se equivoquen o cuando crean que creamos que las cosas se pueden hacer mejor, van a tener una oposición constructiva, pero férrea, que les marque el que se cumpla el compromiso que se cumpla. Felicitaciones. Felicitaciones. Cuenten con nosotros para las transformaciones que la provincia necesita y abran en lo ideal. A veces triunfos tan contundentes terminan exacerbando cuestiones que no hicimos. Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, nada más que agradecer a los que acompañaron nuestro proyecto político, nuestra boleta de la esperanza. felicitar y nuestro corazón a los militantes que pusieron todo el alma, el cuerpo a los cristales a los cristales que nos acompañaron y que creyeron y que están ahora siguen trabajando en las escuelas de toda la provincia y bueno, creo que seguimos construyendo la unidad estamos muy fuertes y la verdad que que los resultados lo que nos preparan es hacer autocrítica y ponernos más fuertes y más esperanzadores en lo que viene felicitaciones a los que han ganado en las distintas localidades a los que ganaron acá a nivel provincial y nada más que eso y en un día donde tenía que haber sido una fiesta, como lo dije en realidad fue un acto cívico importante, significativo pero donde nuestro compañero Miguel está en el hospital cuando tendría que estar en las escuelas y acá con nosotros primero felicitar a Gustavo Valdés gobernador reelecto de la provincia a todos sus legisladores que también han sido electos aunque también tengo que resaltarlo todavía las mesas los escrutinios no están llegando faltan muchísimo más de la mitad de los escrutinios definitivos de la capital vamos a estar hasta la última hora contando eso porque para nosotros cada banca que los vecinos de la ciudad y de la provincia han decidido lo vamos a defender y para seguir con lo que decía Patricia agradecerle a los militantes de nuestro espacio político que supimos construir una propuesta bien clara en un mes y un poquito más y esta es nuestra vida nuestra vida es luchar vencer caerse levantarse luchar vencer caerse levantarse ese es el destino que elegimos y lo vamos a seguir haciendo a partir de mañana estamos recorriendo de nuevo los barrios para llevarle la mayor cantidad de legisladores a Luis Pío y Cristina para seguir transformando en la Argentina muchísimas gracias bueno la verdad que me sumo al agradecimiento de patria a todos los compañeros y las compañeras militares y también a mis compañeros de vista en distintos espacios en distintos lugares por esta experiencia de unidad inédica la verdad muchísimas gracias Gustavo muchísimas gracias a todos por el momento que podamos trabajar en un lugar por estar que estamos en un lugar de la individualidad y que podemos animarnos a juntarnos con el que como de lo dijo Gustavo muchas veces con el que piensa distinto pero que en el fondo lo une un sentimiento más grande que es el bienestar común y es la profunda convicción de que tenemos un proyecto político superador para la ciudad y para la provincia y que estoy totalmente segura que siguiendo por este camino de madurez de unidad ese proyecto político va a ser una realidad efectiva para todos y para todos y para todos gracias quiero incentivar a las mujeres a que ocupen un lugar importante en este lugar yo pude haberme quedado en la vereda de enfrente pero no quise participar y voy a seguir participando este es solo el inicio de mi carrera para trabajar en cuatro años así que muchísimas gracias a todos por que confiaron en mi que creo que son muchos no los voy a detraudar y vamos a seguir caminando para la construcción de corrientes que tengan buenas noches buenas noches buenas noches muchas gracias muchas gracias a las compañeras a los compañeros muchas gracias a estas compañeras y a estos compañeros a los que nos recibieron recorriendo la provincia en un contexto difícil de pandemia a los que salieron a hablar con los vecinos en un contexto difícil de pandemia a los que hicieron su mayor esfuerzo creyendo en nuestras convicciones estamos convencidos que podemos perder elecciones no podemos perder nuestras convicciones y tenemos muy en claro de que este camino que estamos transitando es el camino adecuado este no es el fin de nada es el inicio de un fortalecimiento de una construcción poderosa hemos aprendido muchas cosas y la ciudadanía hoy nos enseñó otra más hemos aprendido en el tiempo que necesitábamos juntarnos y hoy la ciudadanía nos dijo lo hicieron tarde hoy la ciudadanía nos dijo che hubieran armado esto un poco un poco antes bueno por eso hablo del inicio de una construcción poderosa porque tenemos cuatro años partiendo de esta base de unidad y sumando a todos aquellos que hoy se sienten afuera porque tenemos que tener la capacidad de sumar a todos aquellos que hoy se sienten afuera pero fundamentalmente de hablar con la sociedad de hablar con los sectores sociales con los sectores económicos e interpretar sus demandas simplemente agradecer una vez más a la militancia de corrientes agradecer una vez más a los que acompañaron este proyecto y por último felicitar a Gustavo Valdés a Pedro Rayar y desearles de corazón que hagan lo mejor para la provincia muchas cosas hay por corregir ojalá lo puedan hacer un fuerte un fuerte abrazo a todos los que hoy bueno buenas noches ¿qué estamos? ¿qué estamos? contentos contentos con la con la construcción con la construcción que hemos logrado con los compañeros con las compañeras con los movimientos sociales con este mensaje de esperanza que hemos sabido llevar a cada hogar de los prometidos creo que como bien decía Martín fue poco el tiempo y quizás si hubiésemos tenido más tiempo la plédica hubiese llegado pero las cosas son así y hay que saber reconocer y hay que saber de ser humilde y hay que seguir trabajando hay que seguir trabajando por lograr por lograr una ciudad mejor por lograr una provincia mejor estoy convencido de eso quiero felicitar al gobernador Gustavo Valdés por el triunfo logrado prácticamente en todo el territorio provincial esto afianza seguramente los objetivos que él y todo su equipo se han propuesto pero nosotros vamos a seguir vamos a seguir adelante porque si algo que tenemos son principios son valores son convicciones y vamos a lograr la provincia que todo deshace la construcción la construcción que hemos logrado en este mes es histórica nunca nunca en la historia de ningún frente se ha logrado lo que nosotros lo hemos hecho nada más que en un mes dejamos de lado las diferencias buscamos las coincidencias y hacia allá marchamos hacia este camino de la reconstrucción de la ciudad y la provincia y vamos a seguir por ese camino tenga la seguridad y el pueblo nos va a acompañar tenga la seguridad de que va a ser así felicito a todas las fuerzas sociales felicito a la administración felicito a nuestros candidatos a los detestes a los detestes a los detestes a los detestes y felicito al pueblo de Corrientes porque en definitiva son ellos los que con sus votos han sabido elegir cuál consideran que es el mejor camino nosotros también vamos a seguir adelante muchas gracias el camino que transité en lo personal lo transité desde lo más profundo de mi convicción desde lo más profundo de lo que siento y por respeto a mi fuerza política y por respeto con quienes compartimos este mes quiero felicitar a quienes ganaron y dejar el mensaje que sí se ha sentado bases de unidad que ojalá que perdure que persista desde las más íntimas de mis convicciones creo que asumo personalmente la autocrítica de este proceso por los errores que hayamos cometido pero por sobre todas las cosas el pedido a mis compañeras y a mis compañeros de lo que no se vuelve es de abandonar la convicción de lo que no se vuelve y este también es de todo que es verdad un profundo respeto un profundo respeto a todos aquellos compañeros y compañeras que con mucho valor y mucho sacrificio durante este tiempo estuvimos militando y trabajando para hacerle dar ese mensaje al conjunto de la sociedad correctiva gracias por todo gracias por siempre y tenemos combates por librar tenemos combates por librar y le pido a este mismo equipo que sigamos adelante librando los combates que tenemos que librar en función de preservar este país que todos veremos para cada uno de las argentinas y de los argentinos de las correntinas y de los correntinos también un resultado electoral no cambia que nuestra gente que los correntinos y las correntinas necesitan tener una mala tendría el Estado y tenemos que tenemos que trabajar para esto gracias un mensaje para nuestro compañero Miguel nos faltó su voto gracias gracias un aplauso gracias gracias